Frenadeso Noticia El decreto que acaban de emitir indica que la actividad de la construcción se va a paralizar a las 11 y 59 de la noche del día de mañana. Existe una contradicción. Nuestra recomendación es que los trabajadores se queden en su casa. Los que tienen que salir a cobrar en cheques o en otras formas deben hacerlo con toda libertad porque hasta ahora los trabajadores de la construcción están dentro de las actividades que pueden elaborar. Por último le informo que el decreto presidencial que suspende la actividad de la construcción lo hace por un mes. De igual forma hay trabajadores de la construcción que quedaron en Chiriquí pero viven en Panamá. Trabajadores que son de Chiriquí y están en Panamá y quieren viajar allá a Chiriquí. Todavía mañana se pueden movilizar porque lo que corresponde es que ustedes regresen a sus hogares. Los decretos hasta este momento le permiten movilidad a los trabajadores de la construcción. Las empresas tienen la obligación de pagar los días elaborados tal cual lo hemos estado explicando en todos los proyectos. También la obligación de pagar los días remanentes de quienes acumularon y el décimo tercer mes en la fecha que corresponde. Es decir, en la semana del quince. Es importante entonces que todos nos mantengamos unidos. En torno a las medidas sanitarias todos debemos cumplirlo. Lavar las manos frecuentemente con agua y agón. No saludar de manos, no saludar de besos, no abrazar. Todos estamos obligados a cumplir esta medida. Es fundamental para enfrentar que el virus no se siga extendiendo. Por eso es importante también que todos estemos en casa. Con tranquilidad significa con comidas y medicamentos. Esto es responsabilidad del gobierno, darle tranquilidad a nuestro pueblo. Estas son nuestras recomendaciones en la noche de hoy. Sin luchas, no hay victoria. La pelea es creyendo. Frenadeso Noticias.